Diga mañana tengo una rumba aquí en casa, tú sabes que tú eres familia, pero que venga con tu hijo. Amo, ¿puedes estar ahí? ¿Estamos luego? ¿Verdad? 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 ¿Qué bueno? ¿Todo mañana? ¿No? ¿Verdad? Escucha esta. Escapate conmigo. Que ella se la sabe. Que ella se la sabe. Que ella se la sabe. Los hombres son malos, si. Como quieren. Ahí te dan enemigos. ¿Tú te dan enemigos? Yo. La voz. Ya. Yo, yo, yo sola. ¿Ya? 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 No voy a hacer cosas. No voy a hacer cosas. Estoy con Joey aquí hablando. Te amo mi amor bello. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Y le dice que me quiere matar porque yo no le... Yo le digo que venga, pero cada vez que hay cáncer. Yo no le tiraba ahí. Y me mandó el papá, pero que no le pegó ahí. No. Y yo creo que vino ayer ahí. No estábamos. No. 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 No, no. Rosa, mi amor. Vamos, vamos. Vamos, vamos.